Y esto le puede interesar. Un centro de ayuda legal está exhortando a los latinos con antecedentes penales a limpiar su historial para que puedan hacerse ciudadanos y votar en las próximas elecciones. Víctor Cordero tiene la historia completa. Vamos con él. Víctor, ya te vemos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Seguramente todos hemos tropezado con alguna piedra o accidentalmente hemos metido la pata. Le vamos a presentar información de unos talleres que van a ayudar a eliminar ciertos crímenes menores, limpiar el historial criminal de personas que tienen la intención de seguir trabajando y progresar. Cualquier persona que haya cometido algún delito menor y sin violencia califica para los talleres gratuitos donde se borran esos antecedentes sin importar el estatus migratorio. Es algo que uno carga en su espalda por mucho tiempo y a este taller le da a uno la habilidad de descargarlo, de poder empezar de nuevo. Pero vámonos entendiendo, ¿cuáles son esos delitos menores? Si uno haya robado o haya escribido un cheque sin fondos que sea menos de 950 dólares y si uno no sabe si su delito califica, venga y aquí los abogados le van a decir. El sindicato UFWC Local 770 y la Oficina del Defensor Público del Condado trabajan en Mancuerna para ayudar a personas como este padre de familia que no quiso dar su nombre pero confesó que una infracción de tráfico por alta velocidad le estaba haciendo la vida de cuadritos. Cuando las compañías miran que yo tengo esa infracción en mi historial de récord de manejo entonces ellos dicen que van a tomar como irresponsable. Después de borrar su historial y pagar una tarifa menor a la ciudad, este hombre dice que hay un mundo de diferencia. Ahora que estoy casado, que tengo familia, es muy importante y yo sé que ese tipo de tener un buen récord es muy importante y va a ser un mejor futuro para mi familia. California ofrece leyes que ayudan a reclasificar o borrar faltas menores. Esto puede ser útil para quienes piden préstamos, se quieren hacer ciudadanos de los Estados Unidos o gestionan cualquier otro tipo de trámite migratorio. El próximo taller es el 9 de marzo, dentro de un mes, pero es importantísimo registrarse desde ya. Llame al número que aparece en pantalla. Ellos tienen contestadoras automáticas para que usted deje sus datos porque el cupo es limitado y se llena de volada. Es el reporte que tengo desde Huntington Parso, Víctor Cordero, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Ahora regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches y buen fin de semana. Así que ya lo saben, no dejen pasar esta valiosa oportunidad. Gracias, Víctor. Buenas noches.